hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de bootstrap desde cero amigos en el vídeo anterior vimos cómo podíamos crear una barra de progreso que pues básicamente es eso es un elemento un contenedor que nos permite registrar el progreso para algo que estemos haciendo bueno también les comenté que quería para este vídeo terminar de explicarles un poquito cómo funcionan lo que son las barras y crear incluso una barra múltiple ok una barra de progreso múltiple así es que bueno primero vamos a copiar la última barra que nosotros tenemos aquí que es la barra que está al 90% vamos a colocarla al 50% y esta barra que tenemos aquí le voy a quitar el danger vamos a dejarla digamos que vacía ok obviamente no está al 90% está al 50% y esta barra es la que vamos a utilizar bueno para empezar qué otro tipo de barras podemos crear podemos crear una barra digamos rayada ok si nosotros no queremos una una barra de este de este tipo bueno podemos crear una barra rayada como creamos una barra rayada bueno pues donde dice progresbar vamos a colocar progresbar es más incluso lo voy a copiar nada más vamos a copiar esto para agregar otra clase le ponemos un guión y le ponemos street con street yo automáticamente creo una barra rayada ya se dieron cuenta y obviamente esto se puede con completar o combinar con lo que ya sabemos fluxes y cualquier barra cuando tiene esta clase el progresbar strip pues la va a hacer de manera digamos que rayada no se ve muy distinto obviamente la segunda a esta que tenemos aquí e incluso si nosotros quisiéramos podemos agregar la siguiente clase que es igual progresbar y le ponemos anime qué pasa con esta clase si yo recargo vean cómo automáticamente la barra empieza a animarse o que ella tiene una pequeña animación y vuelvo a repetir esto funciona para cualquier tipo de barra vean una barra ahí roja animada y se empieza a mover no la verdad es que se ve bastante bastante padre bastante interesante una barra de este tipo y bueno nosotros podemos llenarla más incluso si queremos ponerle un 70% para que se vea más más padre lo animado no perfecto bueno ahora cómo vamos a crear una barra de progreso compuesta bueno pues su nombre nos lo está diciendo va a ser una barra de progreso compuesta y va a estar compuesta de más de una barra ok es decir las barras que nosotros querramos agregar van a componer una barra en concreto así es que bueno esta barra la verdad que se construye de manera muy sencilla la vamos a hacer aquí en la parte de abajo vamos a partir de un div esta sí ya es un poquito más compleja aunque no difícil vamos a crear nuestro progres que básicamente va a ser nuestra barra ahí está creada y dentro de este progres ya nosotros vamos a empezar a crear lo que nosotros queremos que lleve dentro por ejemplo vamos a crear un div que este div lo voy a colocar digamos en línea no voy a hacer las llaves normales y vamos es más vamos a colocar tres vamos a colocar tres barras que van a estar dentro de una sola ahora estas tres barras van a ir de la siguiente manera vamos a crear aquí vamos a poner progres bar progres que un bajo bar ok y esta clase la voy a copiar dentro de cada una de estas barras si yo vengo para acá y recargo no se ve absolutamente nada dentro de esta barra ahora qué es lo que voy a hacer a cada una de estas barras les voy a dar un porcentaje por ejemplo a ésta le voy a dar un 20% a ésta le voy a dar un 50% y a ésta le voy a dar un 30% ok para completar el 100% si yo vengo para acá y recargo me va a aparecer ahí el porcentaje que yo estoy agregando perfecto pero lo que quiero hacer es que cada una de esas barras tenga ese porcentaje como lo hacemos bueno ya sabemos a través del estilo entonces vamos a copiar este estilo lo vamos a pegar en cada una de ellas perfecto y les vamos a dar el porcentaje que queremos 50 y 30 ahí está guardamos venimos para acá recargamos y ahí tenemos ya nuestras barras ésta está ocupando el 20% esto está ocupando el 50% y está el 30% pero para que yo pueda diferenciar si es en realidad esas barras están ocupando eso bueno pues lo que voy a hacer es indicarle un background por ejemplo a éste le vamos a poner success a éste le vamos a poner background warning y a éste le vamos a poner background danger guardamos venimos para acá recargamos y ahí tenemos vean como ésta que dice el 20% ya tenemos ahí nuestra nuestro 20% de nuestra barra ésta está ocupando el 50% de la barra y ésta está ocupando el 30% de la barra ahora qué pasa si yo quiero que estas barras estén animadas vamos a copiarle éste se lo colocamos a cada una de las barras guardamos venimos para que recargamos si se dan cuenta no se ve como si estuvieran animadas obviamente porque no están con el rayado que les hemos agregado anteriormente a otras lo podemos agregar si lo podemos agregar sin ningún problema recargamos y ahí tenemos nuestra barra múltiple animada también múltiple ok obviamente ya nosotros podemos ir indicando lo que lo que querramos dentro de la barra por ejemplo aquí que esté bien aquí le vamos a poner cuidado cuidado y aquí le vamos a poner peligro no es decir como una barra de rangos aquí está bien aquí ya ten cuidado y aquí ya es es peligroso no y nosotros ir modificando el porcentaje que nosotros querramos por ejemplo aquí ponerle 30% y aquí ponerle un 20% por acá recargamos ahí está en este rango está bien en este ten cuidado y aquí ya ten peligro perfecto pues la verdad es que les vuelvo a repetir estos elementos que son barras de progreso nos van a estar ayudando muchísimo a agregarlos como elementos como contenedores para indicarle al usuario cuando es que están pues haciendo bien las cosas o más bien cómo es que están llevando el progreso dentro de alguna actividad que tengan en nuestra página web y la verdad es que se ven bastante bien llaman muchísimo la atención y nos ayudan a que la página pues se vea de mejor manera obviamente ya estas barras nosotros las podemos colocar también dentro del grid de bootstrap si queremos que tenga solamente un apartado del grid de bootstrap o que esté dentro de un formulario bueno sin ningún problema lo podemos colocar así es que ahí está amigos otro elemento que es bastante bastante interesante de bootstrap si tienen alguna duda amigos acerca de este elemento no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenme esa duda a las redes sociales para que les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo con alguien que crean ustedes que le puede servir no olviden dejar sus likes suscribirse y nos vemos en la próxima bye chau